El hermano Mario Jara indica sobre los preparativos que se están haciendo para el inicio de Semana Santa, que esta se iniciaría este Domingo de Ramos, donde se espera la llegada de muchos feligreses. La Semana Santa está muy próxima, en la actualidad estamos en este tiempo de cuaresma, y nos aproximamos a celebrar ya la Semana Mayor. Este día domingo estaremos dando inicio con el Domingo de Ramos, en la cual celebramos esa triunfante entrada de Jesús a Jerusalén. Posteriormente iniciamos ya la Semana Mayor, dando inicio con esta gran festividad del Triduo Pascual, a la cual le invitamos a este Jueves Santo, en el cual celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del Sacerdocio. Al siguiente día también tendremos el Día Viernes Santo, que en la cual recordamos y celebramos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos también por la noche la gran procesión con Jesús del Gran Poder, y al siguiente día también, queridos hermanos, les invitamos a participar del Sábado de Gloria, ya disponiéndonos a participar del Domingo de Resurrección, que es el día muy importante en el cual Cristo venció a la muerte. Por eso están todos invitados a vivir con ardor y pasión la Semana Mayor que estamos próximos a vivirla. Se iniciará posteriormente la Semana Mayor con el Triduo Pascual, el cual empezará con el Jueves Santo, día en el que se celebra la Eucaristía y la institución del Sacerdocio. Continuará con el Viernes Santo, día en el que se celebra la Eucaristía y la institución del Sacerdocio. Gracias a Dios los fieles acá en nuestro milagro, en las diferentes parroquias, y hablando como San Francisco, tiene una gran acogida porque los hermanos, todavía mantenemos, queridos hermanos, este amor hacia nuestro Señor Jesucristo, y estamos seguros que la acogida será igual o mayor a las de otros años. ¿Existen algunas recomendaciones con respecto a los ramos que se usarán este día? Este es algo que también se lo está recomendando, y también hay otras opciones, como ramitos de, he visto, muy bonito se ve, inclusive hasta en el aroma, los ramitos de manzanilla, por ejemplo, que acá estarán también impartiendo acá en la iglesia. Es bueno esto también en el sentido de preservar estas plantitas que también están en peligro de extinción. Estas fueron las expresiones que nos dio el hermano Mario Jara acerca de la llegada de la Semana Santa, la cual iniciará este domingo con el Domingo de Ramos. Informo para Telemilagro, Bayron Arguello.